Hola, bienvenido a un nuevo video Hoy presentamos Dinner in the Sky 2 Oye, ¿por qué traes la misma ropa del vlog de la patineta? Porque es el mismo pinche día ¿Ok? Tienes que seguir, vas a mi ritmo, güey A mi ritmo, mi pace ¿Ok? Mi pace, mi pacing Teo, ¿qué pedo, güey? Sabemos que nos van a dar de e-commerce Pero ya, ya está más, más acá, eh O sea, hay como unas mesitas ahí para esperar Tienen unas lonas que ahorita vamos a ver qué pedo con eso Y ahora es en otro lugar O sea, bueno, sigue siendo en Campo Marte Sigue siendo en Campo Marte Sigue siendo en Campo Marte Güey, cuando me caiga o así O sea, tú gira conmigo Muy bien O sea, ¡buah! Bien Sigue siendo en Campo Marte Pero como que ahora estamos más adentro Y creo que vamos a tener otra view Y creo que vamos a tener otra view Muy diferente a lo que tuvimos en diciembre Muchas gracias, Dinner in the Sky Bueno, son las cuatro Va a ser un... ¿qué? Comida, ¿no? ¿Cómo dirías comida? ¿Comida food? Food in the Sky No, comida es commit 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 in the Sky Teo, no avances al menos que yo te diga... Sí, era para la que se vio a tu mano Estabas muy cerca Ah, sí Comit in the Sky Avisa, corte Es que no puedo cortar hasta que tú digas Ah, perdón Sí, es cierto Corte Oh, you're so amazing You make me feel all right The temperature's rising Take me for a ride Oh, it's so amazing We got the chemistry Right to the heart Oh, you kiss me Oh, oh Matthew, I got Matthew, I got Oh, my, my Oh, oh Matthew, I got Two One Here we go Here we go We got We got We got We got Un poco nervioso Hay más viento La vez pasada Me firmé en la carta responsiva Del número de emergencia Un aplauso para todos estos valientes Fondo, fondo, fondo Fondo? Fondo, fondo, fondo La neta, si veo para abajo Si me da un poco de vértigo Es una galleta que preparamos Y tricuramos Para que sea la base de ella Bueno, pues esperamos que les guste Y muy buen permita Está buenísimo el postre ¿Se puede doble? Nada, no es cierto Nada, no es cierto Pero sí está muy bueno Sí, muchas gracias Que bueno que les está gustando Tebo, nada más tu traje Porque no tengo amigos, güey ¿Cómo vendrías? Ay, cabrón Ay, que estás copiando Hijo de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué baila? ¿De qué baila? ¿De qué baila? ¿De qué baila? Nada más Un pinche de bebo Hijo de su puta Acabamos de terminar aquí en Dinner in the Sky Estuvo muy rico Y hace un airecito muy suave Yo les recomiendo Si es que algún día llegan a venir Tipo 4 de la tarde Está excelente Porque no hay sol Y el airecito está muy rico Y este... Ya